Toca la pelota de selección naturaliana, ahora por el sector izquierdo de ataque ya en terreno francés, pero claro, no encuentra el hueco, no encuentra el lugar, por eso tiene que volver atrás y vuelve a surgir allí de zona defensiva, buscar a la zona de ataque, lo pone a correr el aquí, viene, viene, viene por la banda derecha, viene a sorprender, él pasa el segundo palo, puede venir, gol, 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 gol. Gol de Australia, Craig Goodwin, abre el marcador en el minuto ocho, sin apuro, pero a fondo fue Australia, y en la primera que estuvo no perdonó, llegó el 23, Craig Goodwin, para abrir la cuenta y para poner en ganancia Australia, que está un gol arriba. Golazo de Cololo. Sí, porque esta vez sí fue prolijo, esta vez hay una muy buena jugada por derecha, que incluso deja lesionado a Lucas Hernández, cuando venía el enganche del australiano que llegaba por la derecha, se queda lesionado el lateral, habrá que ver si sigue, pero lo cierto es que el centro al segundo palo, también agarra a la defensa de Francia, mal parada, y la definición es muy buena para evitar el intento de Loris. Un remate arriba, imposible para el arquero, sorprende a Australia, que sin haber tenido una situación antes, empieza a ganar el partido. Temperan Díaz, Carve es mundial. Gol, ya tiene Francia, viene Teo, viene Hernández, el centro, gol, gol, de Francia Rabiot, gol de Francia Adrián Rabiot, el centro de Teo Hernández, el corazón del área, para que aparezca el 14, por arriba, por arriba, soluciona los problemas, Francia, 26 minutos, no la pasaba bien, no encontraba el lugar de ataque, y por arriba empata todo el campeón del mundo, estamos 1-1. Golazo de Cololo. Se empareja el partido, buen cabezazo de Rabiot, un centro desde lejos, al segundo palo, nadie lo fue a buscar, el arquero esperó, y después no pudo manotear, para evitar el empate de los dirigidos por Dejan. No me gustaba que estuviera ganando Australia, porque los de abajo se empiezan a entusiasmar, ganó Arabia, estaba ganando Australia, se entusiasman todos y tenemos que jugar con Corea. Lo cierto es que me parece que Francia va a empezar a inclinar la balanza y a poner las cosas en su lugar. Temperan Díaz. Profesor B, es mundial. Allí presiona Francia y se la llevaron, mire Rabiot, puede venir el segundo, viene el segundo, Giroud, 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 gol, 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 gol. Gol de Francia, de Francia. El goleador, el goleador Oliver Giroud. solo tuvo que tocarla porque se la dejó en bandeja allí otra vez a Adrian Rabiot, fundamental para dejarlo de cara al gol y para poner la ventaja favorable a Francia pasa a ganar el campeón del mundo Francia 2, Australia 1 Golazo de Cololo y una mala salida de Australia por bajo, sin atacar sin ambición, terminan perdiendo la pelota Rabiot la juega al medio y Giroud que ahora si ya tiene un gol en una copa del mundo pone las cosas en su lugar Francia está ganando el partido, el que puso el botón en high en Australia lo pasó normal y ya lo pone en low porque así ha sido Australia alto, normal y cae más bajo Temperan Díaz Carve es mundial Una salida la pelota la tiene Francia señoras, señores, estamos en 20 casi 21 del segundo tiempo está ganando el campeón del mundo dos tantos contra uno pero le cuesta ampliar la diferencia si bien tiene la pelota domina no puede aumentar diferencia no puede aumentar distancia toca la pelota allí en su última zona sobre la mitad del terreno del juego adelanta todo el equipo viene Griezmann viene Griezmann allí gana el maestro toca para Giroud Giroud que deja para Griezmann y este que abre para que vengan a Hernández allí Teo Hernández busca con Mbappé devuelve bien va para Hernández pase al medio lo liquida en la línea en la línea salvo Justito allí Asis Bejic sacó sobre la línea cuando era el gol de Griezmann y era bajarle el telón prácticamente al partido se salva Australia otra vez la tiene Francia que va a la recarga si porque fue buena la corrida de Hernández con el centro atrás ese típico que todos esperan y por muy poquito no fue el tercero ahora viene Mbappé el remate rasterero no es bueno pero queda adentro y viene por la pelota ahora Dembélé va Dembélé manda al centro Mbappé palo y gol gol francés 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 kilian kilian Mbappé kilian kilian Mbappé arriba el golpe de cabeza palo y adentro palo y a cobrar amplía diferencia Francia comienza a bajarle la cortina al partido en el minuto 67 de partido en el minuto 22 del segundo tiempo aparece el 10 aparece Mbappé saca dos de diferencia el campeón del mundo golazo de colo había estado cerca se lo habían negado en la línea y Mbappé esperó su momento y se transforma en el héroe francés aparece en el corazón del área con cabezazo algo de fortuna dan el palo se mete y ahora si el mi mejor francés se finí tu firme temperandías carbe es mundial tegra semestre viene otra vez por la pelota Francia viene Mbappé viene el centro está viene viene gol 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 de Francia Oliver Giroud de vuelta otra vez el 9 que se levanta algo golpeado pero a las risas con la alegría del gol que se reencuentra por dos en este debut de la copa del mundo aumenta diferencia Francia golea 4 a 1 Giroud el 9 y el segundo gol de la tarde ya noche Katari golazo de Cololo querer no es poder Australia quiere que no lo goleen pero ya lo está haciendo Francia es imbancable el equipo francés cuando se mete en partido cuando agarra ritmo hasta Giroud ahora golea 2 para el 9 4 para Francia temperandías carbe es mundial que se ve el 식으로 que se ve lo he que se ve la que se ve las que se ve la que se ve que se ve